Subtitulado por Jnkoil ¿Por qué no se bajaron con B1? No, que el de los dos carros es un Trot Juggernaam No sale bien, le da un revuelo A lo, le da tu mal Ahí al frente tenemos un Juggernaam, ahí lo estoy dando Si me ayudan les agradecería un montón ¿Dónde, dónde está? ¿Al frente? A verlo Ahí lo hice echar para atrás Están por todo el puente Ahí murió, ahí murió Buenísima, buenísima De acá, de acá Vámonos 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 No te puedo creer marica venga y usted es casi nada más reivame, reivame, reivame yo espero que me reiva ¿no? no quiero mentiras no, ya tira, por favor uno de los dos para no ver por el resto hay alguien que me reiva ¿no? reivase marica, reivase porque ahí no podemos reivir no, 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 no no me reiva en tensión si, reivase, reivase porque no podemos ahí si vas a meditar si vas a meditar no, 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 no pero si uno solo le coge el normal tío hermano, ok, la vida es normal si, la vida es normal si, la vida es normal ah, que feo tengo 28 mil busco como una tienda como una tienda vendedor aquí por si necesitan equipamiento acá ahí estuvo, hasta ahí estuvo vamos para una tienda y les doy para que se reigan tengo 28 mil y no puedo ni correr güey, que eso no ruede hágale, hágale, vaya por la tienda y compre, encontré pues el WAU está allá de la tienda antes de bajarse tiene que ser, o sea si, pero si con razón me mataron desde el puente yo pensé que tenía la vida de este hombre si no le matas solo coge el arma no coge la... no, solo el arma la armadura queda reventada no, no no, no 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 ya ahi lo dejo Ya, buena, buena, buena. Hay unos que me estaban franqueando desde la montaña. Estos. ¡En movimiento! ¡Qué manos acá! Vayan señalando, acá tenemos uno. Acá tenemos otro. ¡Marquen! ¡Marquen en el mapa! ¡Ya lo maté! ¡Ya lo maté! ¡Pero marquen en el mapa! ¿Qué es lo que les estoy diciendo? ¡Marquen en el mapa! ¡De donde lo tienen! ¡Vamos! ¡Por acá nos vieron ellos! ¡Vieron aquí! ¡Pero qué vieron! ¡Tengo gente! ¡Por acá te lo maten! ¡Tengo gente! ¡Pero qué hace por allá! 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 ¡Ay, cómo es! ¡Está en el segundo! ¡Está en el segundo! No me caso! Pues no veo nadie… ¡Está en el segundo! Pero si marcaba. Si marcaba a gente que platen. ¡Pero no los veo! y la marca amarillca también marcaba. ¡Ya maté a otro! ¡En donde está! ¡Marquen! ¡Nonás oyendo marcada! Me dices segundo piso y yo estoy en el segundo piso John, sea especifico en donde están Yo les dije, había gente desde que caímos ahí Yo subí, no hay nadie acá Queda uno Me pongo plata, ponle plata para que me revían Faltan 800, faltan 800 500, 500 No, no, uno de los perros tenía plata Con 4.500, Carlos Ah, revieron, revieron A la izquierda, allá están Ahí están 3... Van a caer arriba en las armas No, cubran las armas de arriba donde me mataron a mí Sí, va para allá Va para las armas Yo voy a subir, pero me arriesgo mucho porque esto no tiene movilidad Ahí cayó en las armas Ahí está cayendo Ahí cayó, vele, vele Qué bien, puta Buena, buena, buena Ahora ve usted en el segundo piso, ahí Está por acá Baja la tata que él tiene que tiene para enredir Detrás de ustedes Detrás de ustedes Detrás de ustedes, sí, sí Sí, sí Ay, bueno, re Pero escúbrese bien que vienen con carro Vienen de... 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 320 Más o menos Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Me pusieron un flechazo explosivo Están ahí en la... en la... Viene por acá, viene por acá, a mí te ayuda Ah, hacia la acá Enemigos, ven a... Ya, vamos por acá Este es un yukarna Uy, 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 en la red Ahí hubo un yukarna No pasa, no van a matar Ah, había vaciado ¡Enfuses, no! Van a matar, van a matar, vienen del lado a mí Allá arriba cero, se había otro Arriba cero, suba cero, suba cero El gas está avanzando Cúbrase, cúbrase, que es en los dos Un es en los dos Un es en los dos Está lluviendo, ¿verdad? Vale, tengo gente acá, tengo gente acá Tengo un yukarna vocal Espere que no lo veo Espere que los citas están ubicando Espere que los citas están ubicando A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Está acá, está acá Prendelo, prendelo, prendelo desde abajo Listo, buena Mierda Mierda, sí Ayuda,hd Al izquierda, a la izquierda ahí Espere que estoy recargando Espere que estoy recargando Me meto a las casas, me meto a las casas Uy, 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 uy Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va ¡Caso, se caja, sentea la nueva zona! Reviera, reviera Esta rotila zona de una gana Si lo la mata usted Sí, ya la maté Eh, queda... Queda... Ese tiene euchar, man esta casi que ganado, ojalá no pase nada pero va suyo por ahí muy bueno esta por la zona la zona de la planicia hay cogen el, si las chivas mueren el problema es que esta arriba y el otro se gane el otro si el otro esta arriba y el otro se gane el otro si, cogen el otro se gane el otro se gane el otro se gane el otro se gane el otro esta alzante 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 el chivas Backman la zona si a movido se vuelve Pakman ahí hermano tiene armas hermano tiene armas está tragando humo se va a morir está tragando humo No lo escucho, no lo escucho Ojo, te moriste el boss weón Se va a morir es usted Buen daño haceros Gracias, gracias Gracias muchachos Este vector no habrá sido posible sin ustedes Pero está muy buena la de Acero La que le hicimos a ese jornada ahí Muy buena Que lo cogimos ahí arriba por lado Si, que lo cogimos por lado y lado El manco está entrado conmigo y echando desde abajo Bien, bien, estuvo buena El manco está entrado con usted Que tenía armadero y me dejó esa mona Si, 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 exacto Muy buena Muy buena, muy buena No es tan solo No es tan solo No es tan solo Gracias.